¿Estás piando? ¿Estás piando? No, te lo juro por Dios que no. Sí, sí, se ve abajo. No, no estoy piando, no puedo ver nada. Cuando Nacho me puso eso se lo dijo. Tengo los ojos cerrados, vengo a rock y a la cara. Sí, sí, sí. Se ve, se ve. ¡Eh, sí! Es lo mejor, verla jugaste. Otra, otra.